¡Mira qué maravilla! ¡Cocina tiene risa! ¡Mira cómo cocina! ¡Se lo pueden perder! ¡En la cocina! ¡El pelo maravilloso! ¡Con mucho amor! ¡Maravilla! ¡En la cocina! ¡Wow, wow, wow! ¡Colección perfecta! Bienvenidos a Maravilla la Cocina. Lo habéis pillado aquí lavando unos vasos. Y... Vamos a empezar el programa de hoy con una bebida. Es temporada de uva. Una bebida de uva garnacha. Con un toque de vodka. Perdón, de ginebra. Y un toque tan incíptico. Y agua alegre. Y aprovechando la fruta de temporada. ¡Hola! ¡Ginsen! ¡Ginsen! Aquí tenemos a nuestro artista. ¡Ginsen! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Saluda la cámara! ¡Mira ya! ¡Ves! ¡Dame el trapo! ¡Ginsen! ¡Busca el trapo! ¡Ginsen! ¡Mira! ¡Dame arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen perro! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Sí! ¡Quieto! ¡Pues bueno! ¡Mirad las uvas que están ahí! ¡Tuba ahí! ¡Tuba ahí! Las uvas. Voy a usar menta. Bueno, hierbabuena que tengo aquí. Tengo aquí la... Aquí, pues... Unos dos kilos de uva, eh. Uva garnacha. De albino. Esta... Es muy conocida porque se usa mucho para el vino también. Esta uva. tengo aquí jengibre buenísimo es muy bueno para el estómago, tiene muchas propiedades aprovechar, tirar de él, que lo tenemos en el súper y un limón, limón, que diríamos el limón, buenísimo mano de santo, bueno y un poco de lingotazo, que no falte un bombay aquí, una ginebra de las buenas bien, vamos a empezar vamos a empezar pues metido la uva y le vamos a pasar toda la tengo lavada y esto va muy rápido ponemos la presentación y cogemos, mira voy metido aquí le he quitado la uva pues ahí, intento quitar esto pero aunque luego lo voy a colar me va a dar igual, tampoco hace falta ponemos ir rápido tenemos una batidura que sea potente mucho mejor que mejor como como ahí tenemos vamos a ayudar el vodka el vodka el vodka no, el la ginebra bueno, ahí tenemos una más o menos así ahora podéis echar agua también yo voy a echar un poco de ginebra y un poco de limón también vamos a ver para cada uno vamos a hacer como dos bebidas grandes aquí y medio litro cabe en cada copa de estos cada medio litro ojo al dato sensible ahí que no pegue, no esto ahora cogemos y cogemos caña la ginebra ya que color es que y sobre todo para esta gente que dice no, es que me cuesta comerme la la fruta pues hacer zumo hacer zumo naturales esto es una maravilla es una maravilla vamos a coger tenemos la primera aquí ya hecha puedo coger para hacerlo aquí directamente rápidamente con un volador y ayudar ayuda de una cuchara como aquí y mirad un golpe de ginebra que nos va a hacer más feliz un poco más feliz un poco de chispa tampoco sin pasarse pero bueno ahí está mirad como cuando apreto cae y para los tiquis viquis mirad lo que dejamos ahí todo el grumo vamos a seguir con la misma operación esto me desprendo de ello luego para la basura lo pongo aquí mismo vamos a seguir esto luego mirad como va quedando guau cuando vamos a hacer la misma operación pero ya vamos ahí en esta operación ya vamos a ir metiéndole aquí tenemos vamos a dar un toque de hierbabuena hago un toque mentolado lo tengo limón vamos a meter abajo de limón la menta ahora sí que sí ahora vamos a meter también la fibra ahí está vamos a ir vamos a ir lavada tenemos en el super en el super en el super estas plantas tanto hierbabuena como albahaca todo esto que es estupendo está vivo está vivo las plantas vivas y esto de temporada también la uva que no esta la ha cogido de aquí en el huerto la ha cogido de huerto que de temporada es que coger una cosa de temporada que tengamos en la zona eso es lo mejor que puede haber y trabajar con ello en cocina eso para mí me hace súper feliz si nos sobra si nos sobra si nos sobra un huerto podemos guardar esta garnacha más pequeña más para el estilo para hacer vino ya se puede ver todo no lo dejamos nada por ahí ya porque la misma operación vamos a guardar hemos utilizado un limón vamos a guardar otro medio limón para la decoración luego en la copa veremos lo que hacemos pero la misma operación cogemos y todo lo que está un poco reseco pero luego el final se verá ahí un poco también nos va a ayudar podéis echar agua si queréis el zumo sin alcohol si queréis el zumo este sin alcohol le echáis un poquito de agua si veis que está espeso a la hora de batir y ya está pero vamos a ir bien a la hora de volar muy poca agua como yo muy poca ginebra se puede hacer también con ginebra os va a quedar igual de bueno perdón con vodka estoy un poco además de con el 10 la lo podéis hacer como más asusten con bebidas blancas como la vodka y la ginebra a mi me encanta para vodka ginebra y así y algún ron blanco también pero el ron ya si es blanco si es de caña ya no se domina mucho el sabor a caña y así ya envejecidos estas bebidas son muy buenas para macerar para charanes el orujo también el orujo blanco bueno ahí tenemos la segunda tanda ya lleva la hierbabuena muy buena la hierbabuena que es muy buena la lleva ahí menudo color menudo color esto me está dando ideas para que porque está llegando ya estamos cerca de Halloween y mirad aquí ideas esto parece casi casi sangre o no sé o algo morado se puede hacer se puede hacer muchas cosas y ahí ahí está la ahí ahí está la gracia la gracia de la cocina de todo de la vida en hacer cosas diferentes y mira este ha hecho unos dedos unos dedos como de con salchichas y no sé qué que vi el otro día está he hecho unas lápidas unas tumbas con unos sándwiches y unos y unos unos pimientos y no sé qué o sea de todo lo que podéis imaginar yo tengo algo ya pensado tengo algo pensado tengo una bebida que va a ser un va a ser un martini especial un martini pues pues de aquí de maravilla la cocina receta propia mía inventado por mí yo creo que os gustará porque es algo diferente con ese toque además de temporada que va a ser vamos a trabajar me encanta trabajar con todo lo que sea temporada y más si estamos en Halloween y cogemos algo de temporada de Halloween y trabajamos con ello en bebida en cocina sea lo que sea postres también ahora damos la calabaza nunca mejor dicho la calabaza aquí tengo ahí una se puede ver ahí la calabaza vamos a olvidar como va quedando esto voy apretando voy apretando aquí y voy sacando todo mirad eh vamos a llenar estas copas medio litro medio litro he cogido aquí unos llenos también para darle un poco un toque más fresquito ahí con nuestra bebida bien un salamento la menta la menta la menta ahora un toque cuchillo mirad tres meter es el jengibre no se cae hay más o menos solamente también unas relajas se ha salido mal pero no pasa nada en total a ver si sigo ahí eso es como lo quiero yo aquí que no se diga ahora estamos dentro alegría 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 de vivir pues al lado podéis poder ser a vuestro gusto yo lo veo que ahí está muy bien porque ya tenemos vamos también a vuestro gusto esto lo va al último se me escapa se me escapa a ver voy a ir al vio menudo color que maravilla vemos un zumo de uva garnacha con ginebra y cítricos wow ahora la presentación ahí queda bueno aquí hará unas fotos para el instagram y bueno esto es maravilla de la cocina cocinando con mi cerro esta es una bebida y hago diferente de temporada y bueno yo lo voy a probar a ver salud y yo a la gastronomía no tengo freno cuando lavo los platos estoy siempre en mi mundo absorbo la energía de todos lados de la eterna juventud los ingredientes están en la cocina es mi ritual podemos empezar la misa maravilla en la cocina ¿quién lo diría? maravilla en la cocina maravilla en la cocina ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? si soy el único cocinero que usa productos frescos muy frescos son mágicos también yo tengo magia ¿y por qué? yo tengo magia ¿por qué? ya sabes por qué ya sabes por qué estoy en directo pa' toda la nube porque esto es porque esto es maravilla en la cocina maravilla en la cocina